buenas hoy os traigo mi primera reseña negativa y lo primero que tengo que decir con respecto a lo de reseña negativa me refiero que os voy a dar mi opinión y en este caso la historia no me ha gustado por lo tanto siempre que veáis un vídeo mío que os hable sobre algo negativo algo es mi punto de vista y es mi opinión vale lo digo porque cada persona tiene opinión habrá gente que le habrá fascinado esta historia y en mi caso a mí me ha aburrido muchísimo y os cuento se trata del álbum bueno algún ilustrado es un relato corto que es la leyenda de Sleepy Hollow de Washington Irving que Edelvides editó con unas bellísimas ilustraciones de Antonio Lorente y en el fondo eso es lo primero que me atrajo las ilustraciones a mí me gusta mucho como ilustra Antonio Lorente y me parecía un álbum ilustrado muy atrayente y la verdad es que me dejé llevar por el error que creo que nos ha pasado a muchos que tenemos en nuestro imaginario la película de Disney de Sleepy Hollow que imagino que algunos recordaréis o incluso la otra película que salió de de Sleepy Hollow que indudablemente esa no tiene absolutamente nada que ver con la historia el corto de Disney aún tiene cierta similitud pero la película de imagen real que se hizo no entonces con ese error mío en la cabeza pues yo me lo compré además lo considero una historia era una historia de terror y me hacía gracia y me apetece conocerla la verdad es que yo no sabía que la historia es un relato corto de 1820 de este autor Washington Irving que es un autor estadounidense entonces claro 1820 es un relato corto de terror claro es un relato corto de terror yo creo que es otro tipo de terror no lo que nosotros entendemos como terror actualmente entonces es una historia es más bien en un cuento pero para mí se me hizo muy pesado es muy 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 descriptivo describe mucho todo el campo donde se encuentran lo que están comiendo todo es excesivamente descriptivo hay párrafos y párrafos de descripción y la verdad es que a mí se me hizo muy pesado os cuento un poco de qué va la historia la historia va de Ica Botgren que es un profesor que está en el medio en medio rural y es un profesor pues eso que va a la escuela de medio rural y en una de las zonas en las que va a ser profesor pues se enamora de la única hija de un granjero que tiene muchos medios y más que se enamora yo creo que se enamora de esos grandes terrenos y del dinero que tiene el granjero y que ella va a heredar entonces es un poco la ensoñación que tiene Ica Botgren que la puede enamorar a la vez en ese entorno tan rural con todos estos espacios que están tan descritos y otros pretendientes que quieren pretender a esta chica y entre medio se van contando las historias de terror de la zona de leyenda donde está la leyenda del jinete a la cabeza cortada entonces ya no es tanto la historia en como se va describiendo la historia de Ica Botgren como se va a él ilusionando solo como está viendo a ver si puede enamorarla va escuchando esa historia y lo que le ocurre una noche cuando vuelve de después de haber intentado enamorar a esta chica llevarse una decepción y como le pasa que le persigue supuestamente el jinete sin cabeza al final la historia es todo el rato la descripción de todo lo que ocurre cuando él es profesor de en el campo todo muy descriptivo sólo hay una pequeña escena de ese momento supuestamente que era el momento de terror y luego para luego desaparecer lamento os he destripado la historia pero imagino que casi todos lo conocería y luego avisaré que es un spoiler pero lo que os digo me ha me ha decepcionado porque claro yo tenía esa imagen de ese corto y algo mucho más dinámico me ha parecido lento y me ha parecido que no hay prácticamente acción lo único bueno de todo este álbum ilustrado como os digo son los dibujos que en cierta manera están basados pues en actores que le llaman la atención a antonio lorente ahora si queréis nos vamos a acercar y podéis ver el interior para que veáis que es muy interesante también os diré que no no creo que sea un álbum ilustrado para niños es un álbum instado para adultos porque yo creo que a los niños no habrá muchos niños que este tipo de cuentos les resulte atrayentes y lo que os digo al ser muy descriptivo descriptivo costumbre costumbrista no no creo que atrapen a un lector muy joven la verdad en mi caso que yo no soy joven tampoco me he atrapado y me lo he leído todo y aunque se trata de una novela que no es muy vamos como digo es un reto corto se me ha hecho muy pesado pero bueno nos vamos a acercar vais a venir conmigo para poder ver el interior a ver qué os parecen los dibujos de antonio lorente vení conmigo bueno ya estamos aquí cerquita para que lo podáis ver se trata de un álbum ilustrado de tapadura la verdad es que la edición está muy cuidada me se me cayó y el pobre se abolló un trocito pero bueno es como os digo es una maravilla la edición es una maravillosa el hecho de que la historia a mí me haya aburrido nada tiene que ver con el hecho de que la edición tiene una calidad excelente y los dibujos son y preciosos antonio lorente la verdad es que hace unas ilustraciones muy interesante el prólogo es de maxi en huerta que ahí es donde ya nos avisa un poco que la historia no es lo que muchos nos pensábamos de la historia de disney la verdad es que vale la pena ir viendo todas las ilustraciones todas las láminas tienen alguna alguna ilustración como os digo las ilustraciones también muestran un poco el paisaje donde se encuentra y los diferentes personajes entonces claro yo creo que a mí también me llevo a un error este tipo de imágenes porque yo pensaba que era una historia un poco más más oscura que daría más miedo ya me diréis a qué actor os recuerda y capo crey todos estos paisajes rurales y muchos de estos textos son pues eso la vida un poco de cabo crey como va yendo de un sitio a otro como le van dando regalos le dan de comer porque es el profesor del pueblo y él como poco a poco pues va ganándose la vida como profesor hasta que va a un sitio donde conoce a esta preciosa chica catrina que es la única hija de un granjero con mucho dinero y muchos medios que este es el padre entonces yo creo que iba y cabo creer más que enamorarse de ella que es muy bonita ella se enamora de todo lo que puede tener gracias a ella porque en el fondo es bastante ambicioso y este es por así decirlo para que nos entendamos el malote del pueblo que es el que también pretende a catrina y que también le tiene un poco de celos hay cabot crey y mientras tanto catrina pues está por así decirlo dejándose querer por sus pretendientes y así es un poco como va pasando toda la historia entonces lo que os digo es una historia a mí me parece bastante lenta hasta que llegamos un poco a la parte más oscura pues imaginaos a todos estos dibujos en el fondo lo que proyectan es lo que se está diciendo en el texto describiendo paisajes describiendo todo lo que comen describiendo lo que están hablando como acabo creen intenta llamar la atención de catrina bailando con ella y los celos que en el fondo tiene este otro chico que se me olvida el nombre entonces como veis todos están muy unas ilustraciones preciosas veis la parte ya más oscura que es cuando el cabo se vuelve todo chafado porque catrina ya le ha dicho le ha dicho que no y es en este momento cuando él está convencido que le está persiguiendo el el jinete sin cabeza y se asusta y ya no vuelven a saber nada de él entonces lo que cuentan las historias es que él está en otro lugar hay gente que dice que ha desaparecido otras personas que dice que lo mató el jinete pero bueno eso se queda se queda ahí y esta es un poco la historia la edición es francamente magnífica pero es una historia que yo por ejemplo no me voy a volver a leer no creo no me no me ha llamado la atención y no me parece no sé me ha aburrido muchísimo espero que por lo menos os quedéis con las bonitas imágenes que tiene esta historia y bueno y que me contéis vuestras opiniones porque imagino que habrá gente que esta historia así que le ha gustado y me gustaría también saberlo nada muchas gracias por ver el vídeo y hasta luego